Carolina Adams, pues sí está involucrada Ahora les voy a decir sinceramente Yo después de esta nuera Con esta belleza Yo también le regalaba una playa Sinceramente yo también Ay cabrón, traigo el micrófono tirado Tengo un video aquí Tengo un video que tuvo bastantes vistas por cierto Y en aquel entonces Yo dije La empresa donde trabajaba la nuera de AMLO Se habría beneficiado Con sesión de terrenos Holbox Hice un video Ahorita retomé la de Infobae Porque fue la primera que encontré la mano Pero esto nosotros lo publicamos En aquel entonces A ver El decreto existe Y esto es lo que está presentando El tuitero, en aquel entonces Cuando yo hice el video no estaba el decreto Y hoy podemos conocer el decreto Y el decreto es muy claro El decreto existe Del diario de la federación Y aquí lo tengo En mi poder Aquí lo voy a tratar de presentar Déjenme acomodarlo Por eso les digo que tengan un poquito de paciencia Porque vamos a ver cosas que son interesantes Pero tengo que acomodarlas Porque no todo entra en la pantalla Y tengo que hacer aquí la magia Déjenme hacer nomás la magia Porque hay que presentar pruebas Muchos van a decir ahorita Eres un mentiroso Más los chairos Se van a meter a Tratar de desmentir Pero Este A mi me da risa Porque yo nunca he estado En el programa ese De las mentiras de la mañana Porque la verdad es que Ahí está Y el diario Yo voy a dejar aquí abajo Aquí abajo en el video En la descripción del video Voy a dejar esta liga Para que lo vean bien Es un acuerdo Publicado El 9 Del El septiembre El primero de septiembre Del 2020 Por eso les digo que yo Hace dos años hice este video Y Nada más que en aquel entonces No estaba el diario oficial Eso le falta A mi video Por eso hoy decidí Sí hacer la nota Porque acaban de tomar el Twitter Y muchos me lo han mandado Y les digo No esto no es nuevo Esto fue hace dos años Y lo que me llama la atención Es que el usuario El usuario afirma Que la empresa Pertenece a los padres De Carolina Adams Yo en aquel momento dije Que era una empresa En la que trabaja Carolina Adams A mi no me consta Que los padres Porque no tengo el certificado Comercial Que diga que los padres Pero el usuario lo afirma Yo pongo lo que dice el usuario Yo hasta donde tuve la información Hace dos años Si es una empresa Para la que trabaja Carolina Adams Eso sí es un hecho Y si es un decreto Que beneficia a la empresa Inmobiliaria Y Esta es la razón Por la que renunció El secretario De medio ambiente ¿Se acuerdan del famoso audio Donde se fue rajando De la 4T Y de Alfonso Romo Y todo esto? Bueno este es el decreto Que lo obligaron a firmar Antes de irse Lo obligaron a firmar Este decreto Es un acuerdo Por el que Dejan sin efecto Un acuerdo Del 2 de mayo Del 2016 Donde se protegía Esta playa Y en el 2020 Siendo presidente López Obrador Por eso inicia aquí Víctor Manuel Toledo Manzur Que es el exsecretario De medio ambiente De aquel entonces Él firmó Él firmó Este decreto Este acuerdo Por el que Otorgan Otorgan Modifican Sentencia recurrida Y otorgan Esta playa A esta playa De zona federal Protegida Se la otorgan A esta inmobiliaria De hecho Ya hasta están Vendiendo Ya hasta vendieron Los terrenos Y es Queda muy claro Que esta Isla grande Holbox Municipio de Lázaro Cárdenas Estado de Quintana Roo Aquí hay una imprecisión Para el tuitero No está en Yucatán Está en Quintana Roo Holbox Está en Quintana Roo O sea Yo estoy haciendo el video Porque de pronto Nos creemos Todo lo que se publica En Twitter Algunas cosas Tienen un fondo Prefiero yo Darles la información Que hay La información Que hay Es que Caroline 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 Adams Si trabaja Para la empresa Y la empresa Si fue beneficiada Y si les entregaron Las playas Ahí está Lo que no podemos Confirmar Es que sea la empresa De los padres De Caroline Que de eso Bueno De todos Está involucrada La nuera del Presidente La esposa De Ramón En este beneficio Número dos Si cambiaron El uso de suelo Si cambiaron La protección De esta playa Y el exsecretario Estaba en desacuerdo De hacer esta entrega De esta porción De la isla De Holbox Para una empresa Inmobiliaria No está en Yucatán Holbox Para los que Están Narrando esto Bueno En el Twitter Y miren Si está destinada A desarrollo Inmobiliario Shunan Sociedad Anónima Propietaria De Inversión Capital Variable Ahí está Ahí está No para la empresa Que dice el tuitero Pero esta empresa Esta empresa Shunan Desarrollo Inmobiliario Si es Una empresa Donde trabaja Caroline Adams Caroline Adams La nuera Del presidente Así que miren El Twitter Estará Muy impreciso Pero la realidad Es que Si existe El decreto Si se entregó La playa Si está Involucrada La nuera Del presidente Que casualidad Que fue en el 2020 Y si están Echando atrás Un acuerdo Que estaba en el 2016 Y que protegía Estas playas Así que Este es un tema Muy delicado Que lo dijimos Hace dos años En el video Es Es un abuso Sin duda Sin duda Yo lo considero Un abuso Es una situación Muy Delicada Pues La La señorita Caroline Adams Pues si está Involucrada Ahora Les voy a decir Sinceramente Yo después De esta nuera Con Esta belleza Yo también Le regalaba Una playa Sinceramente Y yo también Ay cabrón Traigo el micrófono tirado No me van a escuchar bien Que de plano Estoy cerrando el año Terrible Dos videos atrás Estaban horribles El de ayer Porque no conecté El micrófono Ahorita lo traigo En el suelo Bueno ya están Escuchando bien Por fin Perdón 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 No estoy cerrando El año terrible Así fue todo el año Que nos preocupamos Oigan pues Esa es la realidad El de ayer El de ayer El de ayer